La catarata se refiere a una opacidad en un lente que tenemos dentro del ojo. Es un lente que nos sirve para enfocar. Entonces, con la edad, diabetes, muchas veces hay cataratas que son congénitas. Este cristalino, este lentecito que se llama cristalino, que normalmente, como su nombre lo dice, es cristalino, es totalmente transparente, se empieza a opacar. Por supuesto, cuando son enfermedades cataratas congénitas, pues ya nace opaco. Pero la mayoría de las cataratas es por la edad. Yo, por supuesto, algún golpe, como yo dije hace rato, retinopatía diabética, pues puede formar catarata, pero casi un 90% de las cataratas son relacionadas a la edad. Se llama catarata senil y se presentan gente arriba de los 50, 60 años de edad. El primer síntoma, prácticamente el único síntoma, es que empieza a ver borroso. La gente empieza a ver opaco y esta visión va poco a poco, o sea, va disminuyendo poco a poco. Por supuesto, hay cataratas que tardan en formarse 3, 4 años y hay cataratas que se forman en 1 o 2 meses. Entonces, lo principal es que hay una disminución de la visión, que empieza a ver borroso, y va bajando poco a poco. Principalmente es con una revisión oftalmológica. No hay necesidad de hacer ningún estudio específico. Con una consulta oftalmológica, con el equipo que tenemos, se diagnostica perfectamente, porque vemos la opacidad en el examen, se ve la opacidad del cristalino. Muchas veces, con algunos estudios, como un ultrasonido, pues se puede también diagnosticar, ¿no? Pero principalmente con la pura exploración oftalmológica es suficiente. La única opción, cuando ya la visión es baja, o es prudentemente baja, la única tratamiento hay es quirúrgico. Por supuesto, circulan muchos tratamientos, muchos remedios, gotas, incineraria marítima, hay gente que se pone hasta limón en los ojos, como si fueran almejas, ¿verdad? Pero no sirve para nada, ¿no? Y anteriormente, incluso existían gotitas que ayudaban a quitar las cataratas, y nada de esto funciona. Definitivamente, el único tratamiento es cirugía. Y como la cirugía que se hace actualmente, se llama facoemulsificación, donde muchas veces, asociada con un láser o así, se hace una pequeña incisión, y la catarata se fragmenta y se aspira y se introduce un lente, que es un lente intraocular, que sustituye al cristalino. Ya el paciente ya ve. Es una cirugía muy rápida, dura 10, 15 minutos. En realidad, no, ¿verdad? O sea, ahora sí que es una enfermedad degenerativa, y cuando se va a presentar, se presenta, ¿no? O sea, no es hereditaria, hay gente que sus papás lo pueden tener, y esta persona no puede tenerla, ¿no? Por supuesto, enfermedad es como la diabetes, un golpe, eso sí, bueno, sí puede provocar catarata, ¿no? Pero en general no se puede prevenir eso. ¿Quieres una segunda opinión? Ingresa a la aplicación Medicable, busca al médico más cercano de la especialidad que necesitas, y listo. Medicable App. Un mundo de posibilidades para tu salud. Disponible en Google Play y App Store.